Hola a todos y bienvenidos a Proyectos Colosales. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la arquitectura y descubrir los 10 rascacielos más raros e impresionantes que existen en nuestro planeta. Prepárense para quedarse sin palabras. Comenzamos nuestro recorrido por el número 10, el Tulip de Londres. Este rascacielos, con sus imponentes 305 metros de altura, pretende convertirse en una verdadera joya en el horizonte londinense. ¿Sabían que el estudio de arquitectura encargado del proyecto Foster's & Partners planeaba utilizar exclusivamente aguas recicladas para su construcción? Además, tenían en mente construir una góndola que llevaría a los visitantes en un emocionante recorrido de 8 minutos alrededor del rascacielos. Una experiencia única. Sin embargo, el alcalde de Londres se opone al proyecto, alegando que dañaría el perfil de la ciudad. Pero Foster's & Partners no se rinden. También siguen trabajando en la revisión de sus planes para convencer a las autoridades y lograr que este rascacielos tan peculiar se hagan realidad. Pasamos al número 9, el Hotel Marina Bay Sands, en Singapur. Prepárense para quedarse con la boca abierta. Con una altura de 200 metros, este hotel es el más grande de la ciudad. Su diseñador, Moshi Shafdi, se inspiró en una baraja de cartas para concibir su estructura única. ¿Se imaginan apilar tres torres una al lado de la otra con una terraza en la azotea? Pues eso, es exactamente lo que hicieron. Pero eso no es todo. En su azotea podrán encontrar la piscina infinita más grande del mundo y dos pabellones de cristal flotantes con tiendas de lujo como Apple y Louis Vuitton. Un verdadero paraíso. En el número 8 tenemos el Aqua, ubicado en el centro de Chicago. Este rascacielos de 260 metros de altura desafía todas las convenciones de la arquitectura tradicional. Su arquitecta, Jenny Gang, utilizó losas de hormigón irregulares y balcones tensados para crear una estructura que parece sacada de un sueño. Cada balcón tiene una forma única para reducir el corte del viento y evitar que los pájaros golpeen las ventanas. Después de dos años de construcción y una inversión de 300 millones de dólares, el Aqua fue considerado el rascacielos del año 2009, un verdadero espectáculo para la vista. En el número 7 encontramos la sede de CCTV en Pekín. Con 234 metros de altura, esta imponente estructura ha sido apodada pantalones grandes. ¿Por qué? Porque incluye dos torres inclinadas que se unen con la ayuda de un voladizo perpendicular de 75 metros. Según los arquitectos Rem Colhas y Ole Sheren, esta forma extraña emula el interconectado y complicado proceso de hacer televisión. Una verdadera obra maestra arquitectónica. Subiendo en nuestra lista, llegamos al número 6, la Torre Mahancon en Tailandia. Con una altura similar a la Torre Eiffel, esta torre está diseñada para parecer sacada de un videojuego. Sus ventanas de cristal divididas horizontal y verticalmente le dan un aspecto pixelado realmente único. Pero eso no es todo. Cuenta con más de 200 espacios residenciales de lujo, con precios que van desde 1,2 hasta 17 millones de dólares. Entonces, imagínense vivir en una de estas increíbles viviendas. Y para aquellos que buscan disfrutar de las vistas, en la cima de la torre encontrarán un skybar y un observatorio que les dejarán sin aliento. Por cierto, si te está gustando nuestro contenido, no olvides dejar un buen like, suscribiros a nuestro canal y activar la campana de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Además, deja un comentario con tu opinión, porque sí, amigo, tu opinión es muy importante para nosotros. Mil gracias. Y ahora sí, avanzando en nuestro recorrido, nos encontramos en el número 5, el edificio Humedascae en Osaka, Japón. Prepárense para una experiencia inolvidable. Con sus 173 metros de altura, este rascacielos ofrece una vista panorámica de toda la ciudad, desde su observatorio con ventanas transparentes. Caminar por la azotea en forma de donut les hará sentir los fuertes vientos y les brindará una perspectiva única. Pero eso no es todo. En este edificio también podrán encontrar un restaurante que evoca la época Showa, un jardín urbano, un teatro y un museo de arte. Todo en un mismo lugar. Llegamos al número 4, One Central Park en Sydney, Australia. Este edificio innovador y respetuoso con el medio ambiente se compone de dos torres conectadas por la base. La más alta de ellas alcanza 230 metros de altura y cuenta con los jardines verticales más largos del mundo. Más de 200 especies de plantas cuelgan de sus ventanas, creando un paisaje espectacular. Además, la torre más alta incluye un elestato emboladizo que ilumina las zonas comunes durante el día y ofrece un increíble espectáculo de luces LED durante la noche. Un verdadero oasis en medio de la ciudad. En el número 3 encontramos la Torre F. Anef, también conocida como la Torre Revolución en Ciudad de Panamá. Con sus imponentes 243 metros de altura, esta torre giratoria es todo un fenómeno arquitectónico. Con un presupuesto de tan solo 50 millones de dólares, los arquitectos no sabían si ya era posible realizar esta maravilla. Sin embargo, después de 5 años de construcción, lograron crear un rascacielos basado en la rotación geométrica de un prisma. Las baldosas de espejo que perfilan el exterior del edificio le confieren un resplandeciente color esmeralda durante el día. Un verdadero espectáculo visual que atrae a turistas de todo el mundo. Y llegamos al número 2. El Edificio Internacional Libyan, en China. Con 120 metros de altura, este edificio cuenta con una de las cascadas artificiales más altas del mundo. ¿Se imaginan una gigantesca cascada que cae por un lateral del edificio? Es simplemente impresionante. Además, el edificio alberga un centro comercial, lujosas habitaciones de hotel y oficinas. Aunque algunos pueden considerarlo un despilfarro de espacio, este nuevo elemento en el horizonte de la ciudad ha cautivado a muchos. Sin embargo, el presidente no parece ser un gran fanático de esta estructura, por lo que su futuro en el horizonte de Kiam aún es incierto. Y finalmente, en el número 1, el Hotel Gran Lisboa, en Macao, China. Con sus 260 metros de altura, este impresionante edificio fue diseñado para parecer una flor de loto abriéndose. ¿No le recuerda a la película Inception? Su forma fue inspirada por los tocados de las bailarinas brasileñas del carnaval, debido a su influencia en la cultura portuguesa en Macao. Un verdadero símbolo de la región. Además de su diseño icónico, el hotel cuenta con un casino con mil máquinas tragaperras, un restaurante con una increíble selección de vinos y un sinfín de lujos. Una experiencia que no puede perderse. Aquí tienes una curiosidad loca sobre el Hotel Gran Lisboa en Macao, China. ¿Sabías que este extravagante edificio cuenta con una de las mayores colecciones de vinos del mundo? Sí, has oído bien. En su restaurante podrás encontrar una selección impresionante de más de 14.600 tipos de vino, desde los más exclusivos y caros hasta los clásicos y reconocidos internacionalmente. Este lugar tiene algo para satisfacer los paladares más exigentes. Imagina disfrutar de una cena exquisita mientras contemplas las vistas desde lo alto del hotel y te sumergues en la atmósfera lujosa y elegante. Definitivamente, es una experiencia única que los amantes del vino no pueden perderse cuando visiten el Hotel Gran Lisboa. Y hasta aquí llegamos con nuestra lista de los 10 rascacielos más raros y sorprendentes del mundo. ¿Qué les parecieron? ¿Cuál les gustaría visitar? Cuéntenos en la sección de comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerden deshagar su like, suscribirse a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube se avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón y así vas a poder seguir disfrutando de los megaproyectos más grandes del mundo en nuestros vídeos. Gracias de todo corazón por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.